La cumbia inmortal Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, es algo tarde Sí, muy tarde, sí te vas ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? Como sabes que no es solo un hombre mal Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente, no negra Adiós, muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte por favor No me niegues el sabor Del último beso De amor Tú tenías más amor entre mis brazos Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde a salir de misa Te encontré una tarde a salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Y ese saborcito Era mi compañero ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una grasa de melón Y ese me antojó Vamos a ponerle un saludito muy especial Allá para nuestro personal Salud para nuestro personal Saludos especiales Allá para Tere Cumpliendo años Felicidades Tere Póngale billete Póngale billete a Tere Porque está cumpliendo años Venga Me supo tu boquita Ahorita de melón Voy a ver a gran jefe Coyote El mayor de la tribu chuchona Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Wee Que siempre su padre la niega Que no sale porque se cremita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que estoy solita Y ese saborcito Que gusto de mi verte y como estas Y no Cada vez que te miro te haya mas Bonita Y la que mentira que tu estas Marita te juro que te veré Que te di en vino En vivo y a todo color Desde la Casa Blanca Show Center Con lo mejor de la Comedia Fina Eleganta Sábado a sábado Comedia Fina Elegante Los viernes donde la escala la fama Con el concurso de karaoke Más información La página oficial De Facebook Casa Blanca Show Center Tu vinona ya quiere la boda De gran jefe no la hay simpatiza Se sigue poniendo sus moños Me la llevo y quizás ni la brisa Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque esta enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que estés solita Que gusto de mirarte como estas Winona Cada vez que te miro te haya mas Bonita Te mira que mentira que tu estas Marita Te juro que te veré Que este bien Winona La luzita los están tomándose una bien heladita Hoy sábado Otro sábado de Comedia Fina Elegante Johnny Welch Todo listo y preparado No se me salga de la pista Porque vamos a bailar La bola del Huitlacoche Muy querida Muy conocida Vámonos recién Y cuando no me comparen Porque la siga bailando machín Comparen Todavía se llama la bola del Huitlacoche Ayayay La bola del Huitlacoche